¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? ¿Estás pensando en instalar una campana de techo, pero de repente descubres que los motores ocupan un espacio? ¿Qué solución tomar cuando no hay un falso techo y no pueden entrar dentro de ese espacio que ya queda en la vivienda? Quiero enseñarte esta solución. En este proyecto hemos decidido dejar un rectángulo en la parte superior de las mismas proporciones que la isla en la parte inferior. Se ha descolgado 30 centímetros porque lleva un motor de casi 30 centímetros de tamaño. Con esto conseguimos dos cosas. La primera, que nos entran los motores de la campana, como estábamos hablando. Y la segunda, también importantísimo, acercar un poco más la campana a la placa. Ahora mismo está a 1,50 metros, una altura perfecta para que pueda dar el máximo rendimiento este modelo de campanas. Espero que este vídeo te haya ayudado. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!